Para cantar con panorama, todos, ¡que suene fuerte! Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa ¡Daila! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo se va a ir a la marcha de las montes? ¡Vamos! Sólo sin tu amor, querido el creditor Vio tu traición Las promesas que hiciste en el docelación ¡Fuertes! Me emborracharé, me emborracharé ¡Hey! Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé ¡Fuerte! Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé ¡Hey! Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus vaginas, por tus traiganes, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de que no me va a amar Bueno, alguien nos responde Cuidado, son los contes como un canto de cumbia De bailar, de bailar, cuidando de todos Que hay un mujer, hay un mujer Oye, oye Sin tu amor, perdida entre licor Y yo, tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Vengo a la charla, fuerte Por tu culpa Eso Vengo a la charla Vengo a la charla Es mi culpa, es mi culpa Por tus vaginas, por tus traiganes, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de que no me va a amar Seguimos, seguimos, seguimos bailando por pareja por favor Es el matrimonio de atrás, eh Seguimos con cumbia, pero cumbia de Carlos Sánchez, viva Ponte en mi lugar, tú estás curando Déjame volar, sólame las alas, amor No voy a dejarlo, que van a apartar tus besos No se van a romper los besos, no me llames más, por favor Viviré el amor en el dolor Viviré el amor en el dolor Viviré el amor en el dolor Oye, ay Seguimos, seguimos con amor, amor El amor es el que más me doy a la vez Ponte en mi lugar, no me respete, te lo entiendes Él es siempre que me la razón, no me respete Seguimos con cumbia, pero cumbia, pero cumbia de Carlos Sánchez, viva Lo que ella me debe ir Ponte en mi lugar, tú estás curando Déjame volar, sólame las alas, amor No voy a dejarlo, que van a apartar tus besos No se van a romper los besos, no me llames más, por favor Viviré el amor en el dolor Viviré el amor en el dolor Y seguimos bailando con la leona Y la leona, la leona Respondes, hay que bailar, te voy a dar, eh Viva el baño, vamos Seguimos, chocó, león Respondes, lo cantamos, sí Viva, viva, viva Y escribo buscando complicidad Seguimos, en soledad No lo queríamos, más hoy es necesidad ¿Quién se le sabe? Viva con... Viva con... Viva con... ¡Qué bonito! Viva con... 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 Si... Viva con... Hey Niño... Viva con... Si no cuéntale, yo no se quien soy Viva con... Solo te matas solo, si tal vez te la pegué Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, él te sabe hablar Estar ahí fe pa' él, cuando la escuche quiero estar ahí pa' él Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco malo, sé y no me luce Todo es por usted Ahora, mami yo me siento, yo, todo Un día no he sido, un día no me siento el día Mami yo me siento, yo, ahora Un día no me siento, yo, todo Es una burguería, me encanta el 건 Esta la dice padre, cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez soy un poco más, no sé, no sé, no es por usted Mami no me siento, duro fuerte Dime no me siento, duro, que no me te sientes fría Mami no me siento, duro fuerte Dime no me siento, duro, que no es una boltería Dime no me siento, duro fuerte Dime no me siento, duro fuerte